¡Suscríbete al canal! Por eso hemos preparado este especial dedicado a ellos y vamos a iniciar con una nota cronológica de cómo ha sido la llegada de estos venezolanos a esta región colombiana. El 26 de enero del 2017, la desesperación de más de mil mujeres venezolanas por falta de alimentos llevaron a atravesarla a la fuerza de la frontera, enfrentándose a la Guardia Venezolana, quien quería impedirlo. Estas mujeres abarrotaron los supermercados de Cúcuta para hacer mercado. Anime a un grupo de mujeres para que hiciéramos un hueco y poder pasar, pero como yo era la que estaba adelante abriendo el hueco, los guardias me aruñaron y me pegaron varias veces. Compré aceite, arroz, azúcar, papel higiénico, lo que no se consigue allá, Guardia Venezolana no se consigue nada. Situación como esta se volvieron repetitivas, lo que llevaron a que las autoridades de los dos países tomaran la decisión de abrir la frontera de forma peatonal, permitiendo que cerca de 20 mil venezolanos buscaran alimentos y medicinas para volver a sus hogares. Estamos haciendo el requerimiento de pasaporte a ciudadanos extranjeros, el requerimiento de visados a las personas que lo requieren y todo el control de seguridad que la Fuerza Pública y la DIAN están ejerciendo. A inicios de este año, ante el crecimiento de esta situación, se tomó la decisión de realizar un censo para tener datos precisos de estos venezolanos que estaban en Colombia y bajo qué condiciones. Con las cifras de migración Colombia que ha dado, creemos que tenemos unos 600 mil venezolanos de manera permanente, pero la migración no solo es de los que se quedan, hay una migración pendular en la frontera y hay una migración de tránsito hacia los países del sur, pero este censo nos servirá para determinar con mayor claridad esa cifra. Este censo arrojó que son 870 mil ciudadanos venezolanos que se encuentran radicados en Colombia, cerca de 382 mil se encuentran en condición regular y un poco más de 442 mil están en proceso de regularización, mientras que cerca de 46 mil están en condición irregular. Aún se está a la espera que se adopten políticas migratorias para la atención de estas personas y cuyo número sigue en aumento. Pues el evidente es, vamos a iniciar inmediatamente con nuestros invitados especiales, para ello nuestros periodistas están en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de poder entregar detalladamente qué es y cómo se ha sido y se ha vivido la llegada de venezolanos a esta región del país. Saludamos a Pilar del Mar Velázquez, quien ya está con el secretario de Frontera, Juan Carlos Cortés, para que nos entregue detalles del trabajo que desarrolla la Gobernación de Norte de Santander frente a la migración de venezolanos. Así es, Astrid, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Un tema complejo estamos abordando precisamente en la tarde de hoy y es esta llegada masiva de venezolanos a toda Colombia, a toda Latinoamérica y por supuesto nuestro país, Norte de Santander, no queda exento, es una de las fronteras por donde más se presenta este flujo de venezolanos. Vamos a abordar este tema en la tarde de hoy con el secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, por supuesto, de Norte de Santander, estamos hablando del doctor Juan Carlos Cortés. Secretario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hablemos precisamente, secretario, primero, ¿cuántos venezolanos en estos momentos, teniendo ya las cifras, ingresan diariamente a esta zona de frontera? Está entre 30 y 35 mil personas, quedándose más o menos 5 mil en el país, se dice que de tránsito van 3 mil, un promedio más o menos de mil personas diarias van caminando hacia el interior del país y se están quedando más o menos 2 mil personas en el país. Hablando de Norte de Santander, de que es uno de los departamentos, digámoslo así, según estudios y según cifras que ya se han entregado, especialmente este registro administrativo de venezolanos, que se quedan mayormente en este departamento, también ingresan mayormente por los venezolanos por aquí, ¿esto es cierto? Sí, el mayor paso en Colombia es el Cucuta, la mayoría actualmente está cogiendo hacia el interior del país, buscando otras posibilidades en otros países, pero en el censo dimos la mayor cantidad de población, 82 mil 286 personas regulares que se registraron, las cuales vienen obteniendo el PEP para poder tener, para estar regulares en el país y poder tener los derechos de trabajar, tener derechos a CISBEN, a salud, a educación. Secretario, para ustedes, precisamente de la Gobernación de Norte de Santander, imagino que también muchas otras autoridades del nivel departamental, ¿esto ha sido un desafío, esto ha sido una situación que no se esperaba en los últimos años aquí en toda Colombia? Sí, es una dificultad que no se dio desde el 2015, que fueron nuestros colombianos los que retornaron, 22 mil, desde ahí se ha venido la presencia tanto de familias mixtas, de otros retornados y de los venezolanos, no estaba en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del expresidente Santos, no habían recursos, no hay política pública que pueda dar y que le pueda dar las alternativas, tanto al gobierno departamental, los ministerios y el gobierno municipal, entonces ha sido un reto fuerte de los departamentos y los municipios de frontera y del gobierno nacional. Hablando de pronto de unas políticas públicas, unas políticas que sean necesarias, por ahí el expresidente Juan Manuel Santos había expedido un decreto para atención de esta población venezolana que había sido registrada en este registro administrativo de migrantes. ¿Estas políticas públicas, secretario, son necesarias en estos momentos? Son primordiales y es en la coyuntura que se está dando desde el comienzo del nuevo gobierno, podamos nosotros quedar en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo los recursos necesarios para la atención de familias migrantes que han llegado a Colombia, principalmente de Venezuela, poder armar política pública, yo creo que nos hemos demorado y ya es justo que se dé la política pública porque los decretos y las normatividades que han salido por parte de los ministerios no son suficientes y hay que poderle dar las herramientas necesarias para poder actuar ante la migración venezolana y que no vemos una salida muy rápida a la situación, entonces es primordial de que se puedan dar esas políticas públicas, se vienen haciendo algunos ejercicios académicos y pedagógicos en todo el país, buscando la oportunidad y la necesidad de que podamos tener el insumo necesario para dárselo al gobierno nacional. Hablando de las ayudas humanitarias, ayudas de cooperación internacional, secretario, durante estos años, ¿cuáles han sido, digamos, las de destacar que han ayudado un poco a apaciguar esa situación que tenemos, esta crisis humanitaria con los venezolanos? Pues a partir del 8 de febrero de este año, cuando el expresidente Santos da aquí en Cúcuta, donde le pide a la cooperación internacional que actúe ante la situación migratoria y el nuevo gobierno que lo ha elevado a nivel regional y a nivel global, pues han venido llegando las ayudas, principalmente en salud, algunos apoyos que se vienen dando en educación, pero necesitamos que sean coordinadas, que sean aterrizadas al territorio, que sean de la mano con las alcaldías y con los departamentos, buscando también la productividad, la generación de empleo que tanto lo necesitan los municipios y departamentos de frontera. Secretaria, hablando también de esta situación que hemos tenido en materia de salud, de materia de educación, enfocámonos primero en educación. ¿Se le ha prestado, por supuesto, la ayuda a estos niños de venezolanos, pero también de colombianos retornados aquí en Norte de Santa Cruz? Sí, eso ha sido una lucha que se ha dado desde el 2016, demostrándole al gobierno nacional la necesidad que había en educación, que se pudieran recibir estos niños, que estuvieran en las instituciones educativas, que estuvieran jugando, quitarlos a que comiencen a trabajar y a que se comiencen a tener otras actividades fuera de la educación. Por eso el Ministerio de Educación sacó el decreto donde se están recibiendo los niños como extranjeros en cada una de las instituciones del departamento, buscando la alimentación escolar y buscando estos recursos. Por eso insistimos en que para el 2019 se puedan dar los recursos para el PAE, para el 100% de la población, tanto de retornados, familias mixtas y venezolanos, y se puedan dar unas normatividades para que se pueda agilizar este proceso y puedan quedar en el CIMA. Secretario, hablando también de la situación en materia de salud, hemos conocido que mucha población venezolana tiene acceso a servicios de urgencias en Norte de Santander en este caso, pero muchos han acudido a acciones legales para mantener tratamientos en enfermedades que son muy complejas. ¿Cómo se ha abordado esto? Sé que ustedes también tienen diferentes puestos de mando unificado, y abordan todo tipo de temáticas, entre esto la salud. ¿Qué podemos destacar de eso? En la parte de la salud, también por parte del Ministerio sacó algunos decretos donde le piden a todas las instituciones de salud recibirlos por parte de urgencia a todos los venezolanos, en el cual se tiene ya una deuda de 30 mil millones al hospital Erasmo Meos, donde ha llegado 2.314, donde el señor canciller dijo que llegaban 6.000 más, pero se necesita que realmente se den los recursos necesarios para poder mantener y poderle seguir dando esa ayuda a los venezolanos. A ellos les ha tocado pedir tutelas, porque el decreto dice solamente lo que tiene que ver con urgencias, exámenes más especializados, pues los tienen que solicitar por parte de jueces para que le dé el derecho y para que lo pueda hacer el hospital y se puedan pagar estos servicios. Bueno, secretario, hemos tenido durante esta entrevista, esos minutos, una cartilla en sus manos. ¿Qué podemos hablar de esta cartilla, que es una ruta de atención precisamente para esa población migrante? ¿Qué aborda? Este es un trabajo pedagógico que se hizo con la Universidad de Pamprona desde 2016-2017, en el cual se pudo sacar la ruta de atención a la población migrante retornada en el país. Son 19 instituciones. Dice cuál es el servicio que tiene cada una de estas entidades y de esta manera poder ser más eficientes y eficaces como servidores públicos con las personas tanto retornadas y migrantes. Dice qué servicios da, cuáles son los requisitos y dónde está ubicada cada una de estas instituciones. Fuera de eso, trabajamos los objetivos de desarrollo social y cada uno de los materiales que saca la Secretaría de Frontera y Cooperación Internacional. Lo tenemos como meta en el Plan de Desarrollo, divulgar los objetivos de desarrollo sostenible. Cada una de las metas y proyectos que saca la gobernación va enfocada en cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Esta cartilla va en el objetivo 17, que es la articulación, el trabajo mancomunado, ejercido por todas las instituciones que hacen parte del puesto de mando unificado, de la red de migrantes y del Consejo de Política Migratoria. Secretario, ¿cómo se socializó? ¿Cómo se entregó esta cartilla? O sea, ¿alguna persona que quiera acceder y quiera conocer un poco más sobre esta situación? Estas cartillas se dieron en el puesto de mando unificado, en el Consejo Departamental de Atención a la Pobrecación Migrante, a la red de migrantes, a cada una de estas instituciones y se está dando a conocer a cada una de las poblaciones. Son 10.000 cartillas, en el cual no solamente lo queremos hacer en el área metropolitana, queremos ir a Ocaña, queremos ir a Pamprona y cada persona que nos vaya solicitando, pues vamos y socializamos este material pedagógico. El objetivo es poder articular y todos hablar el mismo idioma, que si van a alguna institución lo puedan orientar y le puedan decir quién le puede prestar ese servicio. Listo, secretario. Ya para finalizar los retos que sigue teniendo en este momento la Secretaría de Fronteras del Norte de Santander y que en cabeza suya se seguirán adelantando con cada una de las autoridades. No, nuestro trabajo sigue siendo articular con el gobierno nacional, con las diferentes entidades. Ese es el objetivo que nos ha puesto el señor gobernador, el ingeniero William Villamizar Laguado, poder de alguna manera aportarle a la política pública a nivel nacional que podamos tener en el Plan Nacional de Desarrollo los recursos necesarios para los ministerios, para la gobernación y para los municipios para actuar sobre esta problemática migratoria. Seguir trabajando en todo lo que tiene que ver de cooperación internacional para los 10 municipios de frontera y lo que tiene que ver con el páramo de Santurban. Bueno, secretario, muchísimas gracias por acompañarnos. Hubo un importante análisis y un recuento de ese trabajo que se viene realizando, por supuesto, por parte de las autoridades de la Secretaría de Fronteras. Astrid, yo regreso con usted a estudio para que continúe con ese tema de la población migrante venezolana aquí en Norte de Santander. Pilar, muchas gracias entonces por ese completo entrega de detalle de cuál ha sido el trabajo de la Gobernación de Norte de Santander cuando hablamos de los migrantes venezolanos. Por ahora, Televidente, nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más invitados especiales y más de este tema de migrantes venezolanos en Colombia. Televidente, gracias por continuar con nosotros. Estamos en Oriente Noticias. Este especial de hoy, el lunes festivo, con el objetivo de llevarles a ustedes detalle a detalle de lo que ha sido la llegada de migrantes a Norte de Santander y, por supuesto, a los protagonistas que en ese momento trabajan para lograr que los migrantes tengan por lo menos algunas condiciones estables en nuestra región. Pero por el momento vamos a dar paso a una crónica que trabajó nuestro periodista Samir Castillo, un caminante venezolano que fue encontrado por nuestro periodista y eso fue lo que se vivió. Son las ocho y media de la mañana. Estamos aproximadamente a unos 34 grados centígrados. Y nos encontramos en la vía nacional, llegando al corregimiento Los Vados del municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta. Y esta es la travesía diaria que tienen que pasar cientos de venezolanos que salen del país, que hoy por hoy vive una crisis política, social y económica, Venezuela, con destino inicial a la capital del Santander, la ciudad de Bucaramanga y luego ciudades intermedias para llegar a la frontera con el Ecuador y luego dividirse hacia Sudamérica. Ahora imagínense, un venezolano que camina por días, por esta vía, con un peso aproximado de 20 a 30 kilos, con temperaturas altas, pasando sed, calor y hambre, solo por buscar un mejor futuro. Eso es lo que vive hoy Rubén, que salió de su antigua Aragua, con destino a Perú, y que transita por la vía con una temperatura alta y con una maleta que pesa aproximadamente 30 kilos. Esta es la travesía de miles de venezolanos. Los caminantes, un título que llevan en cada paso. Unos viajan en grupo para darse apoyo físico y moral. Otros, por el contrario, prefieren andar solos con su maleta, como Rubén, que en su equipaje lleva tres pares de tenis. Él se preparó psicológicamente y con 20 millones de bolívares, cerca de 80 dólares, mira siempre al frente y, aunque trata de no voltear para atrás en señal de arrepentimiento, espera llegar a su destino, Perú. ¿Por qué tomó usted la decisión de irse a buscar? Tengo tres muchachos, pasando trabajo. Voy a Perú a ver si consigo. ¿Y en Venezuela qué oficio, qué profesión tenía usted? Albañil. Albañil. ¿Su familia qué le dijo cuando usted le dijo me voy? No, yo no lo hice. Uno de acuerdo, otro de no. Pero otros, tal vez no poseen la misma resistencia que Rubén y se les ve esperando debajo de un árbol a que algún conductor de tractocamión se detenga para que les dé un aventón. Rubén nos dice que su condición física le ayuda. En Venezuela trabajaba como albañil y estar debajo del sol no es algo nuevo. Por eso es optimista en seguir su camino a pie. Bueno Rubén, yo lo estoy acompañando y quise echarme al hombro, como se dice esta maleta. Es pesada. ¿Cuánto pesa más o menos? Unos 40 kilos aproximadamente. Y Rubén, ¿cuántos días aspira usted caminar hasta que el cuerpo la aguante? Ay, aguanto. Más de 547 mil venezolanos han llegado a la frontera entre Colombia y Ecuador en lo corrido de este año. De esa cifra, por lo menos el 80% lo ha hecho entre largas caminatas y aventones. Rubén será un venezolano más que seguramente llegará a su destino porque en su maleta viajan los sueños de él y su familia que dejó en su país. Hasta acá finaliza nuestro recorrido, pero el de Rubén continúa. Es el comienzo apenas de llegar a Bucaramanga y luego al entierro del país para llegar a la frontera con el Ecuador. Fueron cerca de dos horas y media de caminata, acompañándolo, conociendo su historia, porque él representa el drama de miles de venezolanos que salen de su país buscando una mejor oportunidad. Así que Rubén, le deseamos lo mejor de la suerte, los éxitos en este camino que no es fácil, la caminata que usted emprende. Fue una decisión muy difícil, pero que, como usted bien lo decía, en cámara viaja usted con un montón de sueños y expectativas positivas para llegar a su destino, que es Perú, y poder encontrar un mejor futuro, un mejor empleo y poder ayudar a su familia de Venezuela. Así que, Rubén, muchos éxitos, un abrazo de parte de toda Colombia y que le vaya muy bien, porque no es fácil. Pues son las vivencias que tienen todos los días los venezolanos por las carreteras de Norte de Santander. Son centenares de hombres, mujeres y niños que buscan un destino diferente cuando llegan a esa región fronteriza. Pero en Pamplona hay gente que trabaja fuertemente para lograr que esos venezolanos, cuando llegan a la ciudad mitrada, encuentren por lo menos pan y café caliente. Por eso saludamos a Dolicio Maraniño, porque a esa hora de la tarde habla con la Iglesia Católica para poder precisar cuál ha sido el trabajo y el desarrollo de esta entidad religiosa con los venezolanos. Dolly, muy buenas tardes y adelante. Gracias, buenas tardes. En este tema que hoy se está analizando de manera especial, Pamplona ha sido una ciudad de paso para miles de migrantes que salen de Venezuela y que van con destino a otros países de Latinoamérica. Hoy estoy acompañada de Monseñor Alberto Alarcón, quien desde hace varios meses se ha dedicado a ayudar a estas personas que llegan a pie, con los pies ampollados, con difíciles condiciones alimentarias. Lo hacen niños, jóvenes, adultos, madres, ancianos y personas en condición de discapacidad. Monseñor, gracias por atender esta entrevista. ¿Y cómo han sido estos días? ¿Se conmueve uno de corazón ver cómo la humanidad, estas personas de Venezuela, están sufriendo? Buenas tardes. Ojos que no ven, corazón que no siente. Así definiría yo el comienzo de esta labor que estamos haciendo, que no es un mérito, es una obligación. Porque resulta que yo oía las noticias, escuchaba internacionalmente esos barcos que llegan con refugiados, etcétera, pobrecitos. Me quedaba yo como en la carta de Santiago, que sacamos con decirles pobrecitos, si no los ayudamos. Bueno, he estado yendo como usted anunciaba y hemos estado tratando de ayudarlos lo mejor posible. En concreto, gorros de lana, suéteres, bufandas, medias, ropa de hombre, de mujer, de niños, mercados. Y esto cuesta mucho dinero porque son muchos los que llegan. También a nivel arquidiocesano, la obra ha sido muy buena. En el humilladero está el padre Juan Carlos, que les da unos kits para el camino, etcétera. Y hemos tratado de coordinarnos para hacer esto en nombre de la iglesia, para no decir, Pamplona es una ciudad católica. Y resulta que los católicos de Pamplona no ayudamos, empezando por nosotros, que tenemos la primera obligación. Y la obligación no solo de ayudar, sino de motivar a las personas para que ayuden, para que se den cuenta de este drama que yo nunca pensé vivirlo en mi vida. Esos cuadros que uno ve, esas narraciones que uno oye, ver esa gente, ver sobre todo los niños, es algo que parte el corazón. Es algo que debe moverlos a todos, a todos, para que digan, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿En qué consiste? El que yo reflexione sobre esto y permita que mi corazón se abra hacia esos necesitados. Y pienso yo que hay dos cosas, la ayuda material de la cual hemos hablado, pero también está la parte espiritual. ¿Qué parte espiritual? ¿Cómo hacemos con los que entran? Además de todas estas ayudas, le damos su rosario y su imagencita de la Virgen y yo los motivo para que no le echen la culpa a Dios. Yo los motivo para que le recen, para que no pierdan la fe, para que sepan que Él los ve y los quiere, solamente que a veces nosotros que estamos aquí y Él nos encarga, no siempre hacemos lo que debemos hacer. Esa es mi motivación. Pensemos en ellos. Y al pensar en ellos, recordar que lo primero que tenemos que hacer es tratarlos bien, tratarlos con respeto. No son basura, no son cosas como han pretendido decirles desafortunadamente las autoridades mismas, sino que son esas personas, encarnación de Dios, son tallas en carne viva del mismo Dios, a los que hay que ayudar, a los que hay que tender la mano. Y Él lo dijo, lo que hacen con ellos lo hacen conmigo. ¿Por qué? Porque hay cosas muy buenas y ayudan, ayudan a nuestra vida cristiana, claro que sí, pero es curioso que si ustedes repasan toda la Biblia, no dicen, vayan a misa y se salvan. De pronto se va a misa y se actúa contra ellos, entonces se está dañando todo lo que se pueda hacer y tener mérito. Sino tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, enfermo, me asistieron, me vistieron, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si queremos el cielo, solamente podemos hacerlo. Sí, nos acordamos que el primer mandamiento, y más grande de todos, es amar a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo. Sí, Monseñor, una de las situaciones que se han evidenciado, es la falta de un sitio, si bien es cierto, se ocupa el espacio público, se hace en un predio privado, pero se requiere de más compromiso, del gobierno municipal, de las autoridades competentes, que se habilite un sitio, incluso que cumpla con las condiciones mínimas de salubridad, teniendo en cuenta lo que usted ya mencionó, de que son personas las que están llegando, que son seres humanos, y que viven una crisis humanitaria, y el éxodo, cada día más de migrantes. Decir, sáquenlos, es muy fácil. Lo que toca es, que digan primero, lo que queremos es que se pasen a este sitio, donde los tenemos carpas, un sitiecito para sus necesidades fisiológicas, tenemos un sitio, donde se pueda poner la olla, que nos quitaron de la entrada, en donde hacíamos la sopa, para que se les pueda dar algún alimento, claro que sí, es que es tan fácil molestar a los demás, es tan fácil ser egoísta, es tan fácil irse contra la necesidad ajena, que difícil es tener corazón, y ayudar. Monseñor, para aquellas personas que están viendo esta entrevista, que están aquí en Pamplona, o en los municipios cercanos, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden vincularse, y de qué manera seguir ayudando, por lo que se prevé, se espera, que sigan llegando más personas que salen de Venezuela? Salúdenlos, anímenlos, no los rehúyan, y traten de darles una palabra, un consejo, y traten, si tienen también, de darles algo, para que coman, para que se abriguen, para que puedan llevar, esa carga que tienen tan terrible, que se aumenta, cuando encima de todo, nosotros le conseguimos, a esta gente, un carro para subirse, y más arriba, los bajan y les cobran, por seguir a pie. Sí, bueno, y ya también, para concluir, me gustaría preguntarle, es importante, que mencionemos, que no existen fronteras, si bien es cierto, esta ciudad, en algún tiempo, formaba, en calidad educativa, a venezolanos, que están agradecidos, con esta ciudad, hay lazos de hermandad, familiaridad, es decir, no podemos ser ajenos, a esa situación, y tenemos que ser solidarios. Durante 49 años, 49 años, Pamplona, hasta Silos, y todo este territorio, perteneció a la diócesis de Mérida, entonces, no es un terreno, tan extraño, Pamplona, la misma, que también, curiosamente, fundó a Mérida, nosotros, estamos unidos, por la historia, pero lo más importante, estamos unidos, por nuestra fe, en Cristo, que nos pide, en el Evangelio, que seamos hermanos, y ser hermanos, no es, esos hermanos, que pelean, y se odian, son los hermanos, que se quieren, y se apoyan, ellos, ayudaron, a mucha gente, en época anterior, nosotros, también tenemos, que ayudarnos, pero así, no nos hubieran ayudado, son personas, humanas, a las que hay que ayudar, muchísimas gracias, Monseñor, por atendernos, esta entrevista, nosotros, en este especial, que hoy, hemos dedicado, a la situación, de Venezuela, muy amable, con mucho gusto, y le agradezco, esta oportunidad, tan hermosa, muchísimas gracias, nos despedimos, para que ustedes, continúen con más, en el Centro de Estudios, buena tarde. Dolizio Mara Niño, muchas gracias, José, por esta entrevista, tan especial, y que sabemos, que la iglesia católica, sigue trabajando, fuertemente, no solamente, por los venezolanos, sino por los más necesitados, de nuestro país, nos vamos, a otra pausa, televidente, pero ya regresamos, con más de este especial, de Oriente Noticias, hablando de los migrantes, venezolanos, en Colombia. Televidente, gracias a ustedes, por continuar, con este especial, de Oriente Noticias, cuando estamos hablando, de los migrantes, venezolanos, que llegan día a día, a esa región del país, buscando, caminos, que los conduzcan, a un futuro, diferente, pero muchos de ellos, se han quedado, en esta región, norte de Santanderiana, trabajando, haciendo cosas buenas, por eso, nuestro periodista, Jorge Colmenares, preparó, el siguiente informe. Sociólogo, traductor, caraqueño, dos pollos, le llevaron a decidir, en 2014, que era la hora, de abandonar, su Venezuela, del alma. Y me tocó, ir a comprar pollo, porque dijeron, van a vender pollo, a tal hora, y fui a hacer mi cola, y en la confusión, de la cola, me vi actuando, como un desesperado, y empujé, y jalé, y cuando llegué a mi casa, con mi premio, mis dos pollos, caí en cuenta, de que definitivamente, pues Venezuela, estaba entrando, ya en una fase, de deterioro. Su hija, recién nacida, en aquel momento, de su trascendental decisión, su esposa, y otros familiares, llegaron a Cúcuta. Me dijeron, que había un proyecto, de bilingüismo, en Colombia, yo soy sociólogo, y profesor de inglés, y sin dudarlo mucho, pues vine a probar, y a los 15 días, saqué mi visa de Mercosur, y me quedé, no regresé. Ella, con 19 años, e igual a Pavel, también decidió, que su país, no ofrecía absolutamente nada, para un futuro, prometedor. Hace dos meses, llegó desde Valencia, en Venezuela. Entre tantas cosas, la inseguridad, yo creo que era, uno de los factores principales. ¿Qué no se podía, ni hacer ya? Ir al cine en la noche, no se podía. Junto a sus familiares cercanos, conformaron una fuente de soda, en el centro de Cúcuta. Si usted está legal aquí, dependiendo todo ese tipo de cosas, y también porque aquí, es costoso el arriendo. Acusan de llamarles, benecos, término despectivo, y no lo merecen. La crisis humanitaria, en Venezuela, los obligó a decidir, y hoy, en Cúcuta, debemos ante todo, respetarlos. Y precisamente, a esta hora de la tarde, saludamos a Jorge Colmenares, quien se encuentra, en el municipio metropolitano, de Los Patios. Allí está, con su secretario, de gobierno, Edwin Moreno, quien entregará, pues, detalles, de cómo ha sido, el trabajo del gobierno municipal, frente al fenómeno, de los migrantes, venezolanos. Jorge, muy buenas tardes, y adelante. Astrid, muchas gracias. Hoy, desde las instalaciones, de la alcaldía, de Los Patios, exactamente, en el recinto, del salón de plenarias, del consejo, nos está atendiendo, el secretario de gobierno, de esta localidad, que hace parte, del área metropolitana, de Cúcuta, don Edwin Moreno, un joven, solo 33 años, secretario de gobierno, como les digo, abogado, felizmente casado, él nos va a explicar, cuál ha sido el impacto, que casi es el mismo, que ha tenido Cúcuta, con el éxodo, con la crisis humanitaria, que está viviendo, el pueblo venezolano, un saludo, don Edwin, ¿cómo le va? Gracias, muy bien, gracias a usted, y por agradecerles, por la invitación. Perfecto, definitivamente, aquí se nota, también, ese impacto, del que estoy hablando, sobre todo, porque ha sido parte, como del fluir, de esas filas, de seres humanos, que desde Cúcuta, inician, a pasar, a tratar de llegar, a Bucaramanga, a Bogotá, a atravesar ese páramo, cuéntenos sobre esto, cómo lo ha recibido, la comunidad, cómo lo ha recibido, la administración. A ver, la administración, la verdad, no se esperaba, esta afluencia masiva, de venezolanos, que está llegando, al municipio, la verdad, ha sido, un poco arduo, el trabajo, que se ha presentado, acá, en el municipio, de Los Patios, hemos hecho, un trabajo, mancomunado, con, con la migración, Colombia, con el grupo, Policía, Policía de Turismo, la DIAN, MinTrabajo, hemos, tratado de hacer operativos, en cada uno, de los establecimientos, de comercio, garantizándole, el fluido tránsito, de los venezolanos, o personas, colombianas, que, habían migrado, de pronto, para, el hermano, país, y que están retornando, al municipio, también, como patienses, garantizándole, a ellos, pues, todos sus derechos, tratar, en lo posible, de colaborarles, en todo el tema, de los permisos, especiales, de permanencia, en el censo, que, se realizó, en la biblioteca, pública, José Ignacio Rangel, y, en el tema, de ayudas, pues, que se les ha brindado, a cada uno, de ellos, también, con, gracias a la Cruz Roja, un trabajo, mancomunado, con, con la ANUR, con la doctora, María Fernanda, que nos ha colaborado, mucho, en el tema, de esta gente, que ha llegado acá, o venezolanos, migrantes, de su país, y, le hemos tratado, de dar una ayuda, o una asesoría, a cada uno, de ellos, primero, con su, con su tarjeta migratoria, después, con el censo, y su permiso especial, de permanencia, para que ellos puedan, llegar a ejercer una labor, se sabe que, es una norma, que viene, a nivel nacional, porque hay una cosa, que explicarle, a la comunidad, la mayoría, de venezolanos, censados, por decirlo, de alguna manera, que están legalmente, presenciables, en los patios, llegaron a casas, de sus familias, llegaron bien, tenían familiares, como siempre hemos conocido, en Venezuela, hay mucho colombiano, que creó, su familia, su raíz, y ahora con el éxodo, con la crisis, que vive el vecino país, pues, están retornando, y gracias a Dios, en los patios, tienen un gran número, de allegados, a donde han llegado, a residir precisamente, esta situación, ha facilitado, el manejo, pero, ¿ustedes creen, analizando, de pronto, son más, los que no están legales, o ellos continúan, su proceso, de recorrido, para salir de Colombia, llegar a otras capitales? Yo creería que, de igual manera, hay bastante gente, que aún se encuentra saliendo, uno ve el tránsito, que hacen, del anillo vial, zona Santa Rosa de Lima, a kilómetro 8, y saliendo, hacia los vados, ya prácticamente, para la zona del peaje, un flujo de gente, bastante, bastante, en zona diaria, prácticamente, bastante flujo de personas, que van saliendo, yo creería, que son personas, que igual, tienen solo su tarjeta, migratoria, más no su, su permiso especial, de permanencia, porque, ellos no encuentran, o no se encuentran, censados, en la base de datos, que se abrió, en el mes de marzo. Un tema muy sensible, que nos ataña a todos, y al que todos, todos nos preocupa, es el tema de, la seguridad, la percepción, que llaman de inseguridad, en las localidades, a donde han llegado, los, víctimas, de la crisis humanitaria, en Venezuela, en los patios, como ha golpeado, esa percepción, parece que, en materia de homicidios, las cifras, no son, muy satisfactorias. Sí, no son muy alentadoras, ya que, municipio de los patios, es un municipio, muy seguro, es un municipio, de los patios, viene trabajando, haciendo un trabajo, con policía, y ejército, muy bueno, en la seguridad ciudadana, para la calidad de los patienses, pero, nos hemos visto golpeados, en el aumento, de los hurtos, en el aumento, de pronto, de los homicidios, el año pasado, terminamos, con una tasa, de seis homicidios, en el municipio, hasta el momento, llevamos diez, pero, seguimos, mitigando, espera, aclaro un minutico, en el año, dos mil diecisiete, tuvieron, en todo el año, seis homicidios, en la cabeza urbana, de los patios, sí señor, y hoy, ¿a cuánto vamos? Llevamos diez homicidios, hasta el momento, usted, se los ataña, ¿a quién? Prácticamente, hay una zona, que se está mitigando, un flagelo, de venta, de sustancias, superfacientes, y se han visto, involucrados, personas venezolanas, ¿la causa es factor, de que haya aumentado? Sí, el hurto, también, hemos realizado capturas, se han realizado capturas, a personas venezolanas, que han llegado, al municipio, a tratar, de opacar, ese, ese, ese comportamiento, o tratar, de alterar, el orden público, acá, en el municipio. ¿Han ustedes, las autoridades, me refiero, podido percibir, actitudes xenofóbicas, en contra, de los venezolanos, por muchas acciones, sobre todo, en materia de inseguridad, que han ocurrido, pues, a veces, hay unos focos, ya se ha comprobado, a través de la prensa nacional, en donde, se concentran, algunas personas, que empiezan a, mirar, observar, y hasta, a tratar, violentamente, a venezolanos, que incluso, no se lo merecen, solamente, por su condición, de ser venezolano, pero que, otros, de sus paisanos, han hecho, acciones delincuenciales, en Cúcuta, en los patios, en Villalosario, han podido detectar, ustedes, alguna actitud xenofóbica, no, la verdad, no, en el municipio, no, no hemos, contado, con ninguna acción, de esa índole, ya que, pues, los patienses, como tal, son unas personas, muy amables, buena gente, que llamamos, muy servidoras, y, y, la verdad, no, en el municipio, no contamos con, pues, le agradecemos mucho, a don Edwin, Moreno, secretario de gobierno, del municipio, de los patios, ante todo, vamos a saludarlo, porque va a ser padre, la próxima semana, de una, de una niña, de una pequeña, nos acaba de revelar, y lo felicitamos, junto a su señora, junto a su otro hijo, también, una bonita familia, que hoy nos recibió, y tratamos un tema, que a todos nos atañe, el éxodo venezolano, en el área metropolitana, de Cúcuta, volvemos a estudio. Jorge, muchas gracias a usted, por estar allí, en el municipio metropolitano, en los patios, y poder contarle, también a los habitantes, de esa localidad, cuál es el trabajo, que viene desarrollando, esa administración municipal, cuando se hablan, de la atención, a migrantes venezolanos, pero llegó el momento, también de saludar, a Heider Logato, pues él, está con un especialista, un sociólogo, alguien que nos podría, más o menos, indicar, cuál es el fenómeno, que se está presentando, el por qué se está dando, y por supuesto, cómo es la atención, con ellos. Heider, muy buenas tardes, y adelante usted, con esta información, y por supuesto, con su entrevista. Hola, Astrid, cordial saludo, pues para hacer ese análisis, precisamente, nos encontramos, en compañía de Juan José Arias, él es, profesional en ciencias sociales, y ha orientado, la cátedra de sociología, en diferentes universidades, de Cúcuta, lo saludamos, a esta hora, profesor Juan José, cómo debe ser, nuestro pensamiento, hacia esa migración, que se viene presentando, en esta zona de frontera. Muy buenos días, Heider. Bueno, me gustaría plantearte, la respuesta, desde distintas perspectivas, pero para, atender tu pregunta, quiero empezar haciendo, como especie, de una reflexión, que nos permita, ir decantando, esos sesgos, que tenemos, sobre la migración. Entonces, quiero empezar, con una cita, de Aminata Troré, quien fue, ministra de cultura, de Mali, quien en una intervención, ante la ONU, decía, el problema de la migración, no son los migrantes, sino los modelos, de desarrollo económico, que obligan a la gente, a salir de sus territorios, que expulsan, a la gente. Entonces, bajo esta perspectiva, quería, quería decir, que nuestra forma, de pensar, o actuar, debe ser distinta, a esos sesgos, que tenemos, sobre la crisis, en Venezuela, y, a esa muestra, de xenofobia, que también tenemos, sobre, los migrantes, venezolanos. Entonces, ahí lo abriría, en dos perspectivas. La primera, la crisis económica, y social nuestra, como ciudad, como región, y como país, que se profundiza, un poco, con la migración, pero que no es responsabilidad, ni culpa, de las personas, que migran. y la otra, y la otra sería, cuál es el llamado, que haríamos, como ciudadanas, y ciudadanos, frente a la crisis actual, en Venezuela. O sea, podríamos decir, profe, que, lo que está viviendo, Cúcuta, hoy, norte de Santander, no se debe, precisamente, a ese fenómeno, de la migración. Por supuesto que no. ¿Sí? Para responder eso, tendríamos que hacer un análisis, de nuestra realidad social, y económica. Y, mirar esta realidad social, y económica, es producto de qué. ¿Sí? Y no es producto, ni es provocada, por la migración venezolana. Como te decía, es, producto de la forma, como hemos pensado la región. O, si es que hemos pensado, la región. ¿Y cuáles han sido las iniciativas sociales, las iniciativas políticas, económicas, que es de los gobiernos de turno, que es de las distintas organizaciones sociales, que es de las distintas instituciones, se han impulsado? No impulsamos, no impulsamos, eh, políticas que transformen la realidad nuestra. Lo que hace, es que se profundiza un poco, con la llegada de los migrantes venezolanos. Pero no podríamos achacarle, esta crisis. Creo que, la responsabilidad, responsabilidad sobre la crisis, tenemos que asumirla nosotros, ¿sí? Y mirar, con esta migración, cuáles son las oportunidades que se nos abre, ¿no? Porque de Venezuela, está llegando personas calificadas, personas cualificadas, están llegando profesionales. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ello? Nosotros solo nos quedamos con las cosas malas, que vemos a nuestro alrededor, y no miramos más allá. Bueno, con ese contexto que usted hace, profesor Juan José, ¿cuál sería el llamado que podemos hacer, como sociedad, precisamente, al pueblo venezolano, o a las entidades venezolanas, hoy en día? Bueno, lo primero que propondría es que, Venezuela abandonó el Pacto de San José, ¿sí? Venezuela abandonó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer llamado es, el retorno de Venezuela, al Pacto de San José, ¿sí? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando usted analiza, el documento del Pacto de San José, se va a dar cuenta que lo que se propone ahí es la garantía y el respeto de los distintos derechos, de los derechos fundamentales, de los derechos sociales, desde los derechos económicos, y la Corte Interamericana como un mecanismo para la protección de los derechos. Entonces, ¿cómo hacemos, ese es el llamado, los distintos estados latinoamericanos, ¿cómo hacemos para que Venezuela retorne al Pacto de San José, retorne a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Cuando usted analiza el título 2 de la Constitución Política de este país, se va a dar cuenta que es la Carta del Pacto de San José incluida en la Constitución Política. O sea, la Constitución Política de Colombia la tomamos básicamente del Pacto de San José. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, especial el título 2 de la Constitución. Ahí está, lo que vamos a encontrar en la Constitución del 91 son derechos fundamentales, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, que son los mismos que están en la Carta del Pacto de San José. Entonces, al Venezuela abandonar eso, ¿cómo hacemos para que Venezuela retorne? Me causa curiosidad y yo sé que a muchos televidentes les causa curiosidad, profesor, también se ha mostrado mucho los cientos de venezolanos que diariamente cruzan la frontera y se van caminando durante 8, 15 días hasta Bucaramanga, hasta Bogotá, en unas condiciones climáticas de verdad muy adversas, en condiciones, hay niños, adultos mayores, ¿por qué deciden ellos abordar esto? O sea, no buscan una solución en su país o no buscan algo aquí en Cúcuta, sino ya miran mucho más allá y se atreven a, incluso a arriesgar su vida porque sufren de hipotermia, para buscar nuevas soluciones. Es innegable que hay una crisis social en Venezuela que los expulsa, que los obliga, ¿sí? Eso es el resultado de la crisis hoy que está enfrentando el Estado, el Estado venezolano. La gente se ve obligada a buscar otras condiciones de vida que no encuentra en su lugar de origen, por eso la gente está haciendo eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo atendemos nosotros esas necesidades? ¿sí? Creo que hay que solidarizarse, hay que abrir las puertas y hay que tratar de crear oportunidades, ¿sí? Para mitigar estas necesidades, no solamente quedarnos en la crítica de que esto está sucediendo y demostrarlo en los medios, mira cómo caminan, cómo sufren, sino también cómo abrimos oportunidades y cómo mejoramos eso. Ya dimos la primera parte, de visibilizar lo que está sucediendo, bueno, ahora viene la segunda, ¿cómo, qué estrategias vamos a utilizar para que no se muestre esa realidad como se está mostrando en este momento en el caso colombiano? Bueno, profesor Juan José Arias, profesional en ciencias sociales, muchas gracias por acompañarnos en este especial que prepara el Canal TROP para todos los ciudadanos. Gracias al Canal TROP por la invitación. Bueno, Astrid, compañeros, continúen ustedes con más de este especial de migración que se ha dado aquí en esta zona de frontera y no solo en Norte de Santander, que es donde más pues recibimos migrantes del vecino país, sino en diferentes partes de Colombia que se presenta este flagelo. Continúen ustedes en estudio con este especial de Oriente Noticias. Feliz tarde. Feliz tarde. Heide, muchas gracias. Lo cierto es que los colombianos y sobre todo los habitantes de esta zona de frontera no estábamos preparados para lo que se venía por parte del gobierno venezolano, mucho menos con la salida de tantos habitantes de ese país buscando un rumbo diferente en Colombia y en otros países de Sudamérica. Lo cierto es que Colombia sigue con las puertas abiertas para ustedes los venezolanos. De la Evidentes hemos llegado al final de Oriente Noticias. Como siempre a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con toda la programación del Canal TRO que siempre tiene preparada para ustedes. Feliz tarde.